¡Hola! ¿Cómo están mi gente de Latino? ¡Buenas noches! Somos amigos del Grupo Nuevo Imperio en esta noche y queremos que todo mundo se la pase, pero bien chévere. Recuerden que se puede bailar ahí en el sillón, ¿verdad? Allí en la sillón, no hay problema. Vamos a enviarle el primer tema, el primer tema musical para todos ustedes. Este es el Grupo Nuevo Imperio. Adelante compañeros, dice así. ¡Y ánimo rato! ¡Y ánimo rato! Me merece mucho, quien vea mi vida, vivirá el ser que tengo sedido. Me encuentro lejos, vivo pensando, solo en la ausencia de esa mujer. ¡Y ánimo rato! 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 ¡Gracias y aplausos para la gente los aquí de esta noche! Y vamos a continuar bonito para todosnos aquí esta noche Como dice el mío, suéltame lo mipe, ¡a mi sal! ¡Ven, sequielo, que soy tu señorita! Su abelan, boca no es tan pactado su carita y su comida En un baile de salvo a bailar y el mejor de a mirar la vencerá Por el pecho de su nombre lo sé ganar pasar toda la noche Bailé y no aprendé, él se vive sin cielo por el mar Quiere mi alma que la vuelva a mirar y de su nombre lo sé ganar pasar toda la noche Bailé y no aprendé, él se vive sin cielo por el mar Quiere mi alma que la vuelva a mirar Y vamos a acudir a un poco localista para todos ustedes Para toda la gente ganadora Para toda la gente que necesita la buena música De un pueblo militario, mi señor Y vamos a acudir a un poco localista para todos ustedes ¿Y dónde se encuentra la gente de Guatemala esta noche? La gente de Salvador Y la gente de México, mi señor ¿Dónde está la gente de México? ¡No! 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 Muchísimas gracias por estar con nosotros